¿Qué pasó, mis niñas? Ya se van, ya iba. Va, mi amor. Mi vida. ¿Robita? Mi vida, ¿dormiste bien? Más o menos, mamá. Ah, pero anoche te viste bien. Mala onda que no nos quisiste platicar nada de Pablo, ¿eh? Bueno, lo que sí te puedo adelantar es que me lleno dos salones de globos como aquel. Colgo fotos. Ay, cosas bien lindas. Ajá, y cuéntame más, quiero saberlas todas. No, ya se nos hace tarde. Oye, oye, no, 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 ven acá, quiero todo con lujo y detalle. Hasta cuántos besitos de un sueldo. Venos, por favor, mi vida, ¿no seas curiosa? Ay, mamá, yo nada más estoy cuidando a mi hermana. A ver, ¿qué tal si Pablo se quiere pasar de lanza y empieza de mano larga, eh? Ay, Afrodita, ¿qué tienes por aquí? Ay, Afrodita, ¿qué tienes por allá? Venos, ¿ya viste lo que pasa por tus comentarios? Se puso nerviosa. Se puso nerviosa. Se puso nerviosa. Se puso nerviosa. Oye, Afrodita, ¿qué tienes por aquí? Ay, estás bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué onda, Patricio? ¡Qué onda! Hola, bienvenido. ¿Qué pasó, Higiene? Estamos aquí para apoyarte en todo. ¿Quién ve lo que hizo Oscar? Oigan, 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 le gané a Luca, le gané a Luca. Ay, ¿por qué me di la chance? Le di la chance. Seguro le di la chance. ¡Gracias! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Vale! ¡A de agua! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos tramos! ¡Nos tramos! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Ardina! ¡Ardina! ¡Débiles! ¡Beluchos! ¡No, no! ¡Vente, Luca! ¡Jaramos! ¡Jaramos! ¿Fuera? Sí, sí, ya, ya Digo, sé, ardido Ahí está Oye, Miguel, ¿por qué? Te gané en el vagamón Y les acabo de ganar en las luchitas ¿Será porque traes mis lentes? ¡Es cierto! Está bien de él, ¿no? ¿Qué tal, cómo está? Vaya, vaya Hasta que llegaron, pues, ¿dónde andaban? No, ya, en serio Qué bueno que llegan, porque falta una pareja Para que jueguen con Afrodita y Pablo Sí, Patricio, Patricio, tú eres mi gallo O más bien mi pato No, Luca, pero ahorita no Al ratito mejor, ¿no? ¡Cómo de que no! Y adivina quién sigue, Victoria ¿Tú? ¿Sabes quién sigue, Victoria? No, no, no ¿Sabes quién sigue, Victoria? ¿Después no sales a ti? ¿Sabes quién no? ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Qué orden, orden, orden! Calmados, a ver Retadora Victoria Retadora ¿Quién es contra nosotros? Oigan, oigan Ya va a empezar el partido ¿Qué onda? Ey, vénganse a la velocidad del RAM ya Ay, qué ternura ¿Ya viste, Luca? ¿Tú lo hiciste, Andrea? Sí ¿Qué hizo? ¡Uy, lindo corazón! ¿Qué? Sí. ¡Oye! ¡Chuy! ¿Qué le pasa? Hombres. Muy maduros. Claro. Nosotras somos muy maduras. Mujeres. Obvio. Ay, ya, ya. Hombre. Y maduro. ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Ya ven, les dije que esto solo sirve para los videojuegos. Oye, Sequel, no seas gacho, dale chance ¿Qué onda que hay, o qué? A ver, ándale Rafa, no te hagas, dile Pues que hoy en la mañana me hablaron de la compañía disquera Para avisarme que voy a grabar Va, con cuidado, órale pues, se lo cuida, ¿no? ¡Ay, pues a quién va a ser! Ay, pues sí, ¿verdad? Pues sí Ay, es que Luca me dijo que iba al baño, pero ya se tardó mucho Ay, pues a lo mejor se encontró con unas güerosas por ahí Cálmate, Sequel, lo dirás en broma, ¿eh? No, nena, ahorita viene Salud Sí, sí, apro Sí, yo lo digo, bye Chavos, chavas, que Afrodita ya no viene Porque se fue al cine con Pablo ¡Cántale, pues! ¡Cántale, pues! ¡Cántale, pues! ¡Al cine! ¡Andale, vamos a cantar! Ay, pues yo no canto ni en la regadera ¿Y quieres que cante aquí? Porque estos lugares son para cantar Ah, sí, pues mejor a ver, canta tú Ah, sí, ¿quieres que cante yo? Ah, sí A ver, a ver Pues ahí se va, ¿eh? A ver Y sin mirar ¡Vamos! Bájale, Santito Ya, ya, ahorita te traen Ahorita el segundo Nosotros ya nos vamos Inés, ¿puedes ir con Oscar? Sí, Marce, no te preocupes Adiós, cantante Adiós Bien, encantado Sí, gracias Bien, bien ¿Qué vos? Bien, bien, encantado Bien ¿Alguien quiere ir al baño? Yo Yo voy contigo Ahora Ya llegué Oye, pensé que las van a tomar otra vez Relájate, chavos Aquí están las demás fotos de Dalas ¿Las quieren ver? Ay, si a poco busca Dalas Cálmate No, que rato No, que rato Son como refrigeradores No, hombre, son más chicos los réplicos Este güey Tiene el brazo como mi cintura ¿Tiene tres cinturas? Chécate esta Ay, ya, les he tocado Las bolistas de los vaqueros Ve nomás Nada más no las pases Porque Inés está medio celoso Ya me da una flojera sustancia ¿Bromas? Bueno, pero me dices cuáles no pago, eh Porque no A ver Todas estas Esas sí ¿Qué ven? No ¿Las fotos de Dalas? Sí, mira Tenían súper buenos lugares Ah, no, se veía perfecto Y partidazo, eh Qué belleza Luca, ¿te acuerdas que te dije Que yo te decía cuándo me quería ir? Pues ya, ya vamos Ya me aburrí Aparte que le dije a mi mamá Que iba a llegar temprano Bueno, vamos ya Ya, ya Bueno, adiós, chavos Bye Bye, bye ¿Ya estás? Tiene que estar Menos Ah, viene Muy padre Que le hayas tomado doscientas fotos Esto es vieja Guapo Mucha foto ¿La reza? Señora Minerva Disculpe por la tardanza Lo que pasa es que nos la estábamos pasando bien divertidos Ay, no te preocupes, Luca Y gracias por haber traído a Venus Gracias, Luca No, pues de nada Pues con permiso Me despido Ay, perdón ¿Diez llamadas perdidas? Qué raro Ni siquiera los había visto ¿Victoria? Hola, ¿qué pasó? ¿Johanna? ¿En dónde están? Ok, voy para allá ¿Qué pasó, Luca? Johanna ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Le dispararon Y están en el hospital ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Dios mío No, no, no ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, no, no Pero tengo que ir al hospital No, no, no Vamos, vamos contigo Sí, sí, vamos Vamos Horrible, Luca Traté de avisarle a Johanna Pero todo fue tan rápido Cuando me di cuenta Ya ya estaba en el suelo Llena de sangre ¿Y qué han dicho los doctores? No sabemos nada todavía La están operando Pero todo va a salir bien Ya lo verán Tienen que estar tranquilos Y confiar en los médicos Que atienden a Johanna Y ya hablaron con sus papás Ya cenaron ¿No quieren que les mande A traer algo? No, muchas gracias Es que de todas maneras Ya le pedí a Venus Que fuera por un té Acuérdense que cuentan conmigo Para todo lo que se necesite Victoria ¿Sabes si tu hermana Tiene algún seguro médico? No, no sé ¿Y cómo le ingresaron? Tampoco sé Patricio es el que se ha encargado De todo Doctor Arturo Camacho Presenta con su tía Doctora ¿Familiares de Johanna Villarreal? Es mi hermana ¿Cómo está doctor? No podemos dar un diagnóstico positivo aún Apenas está volviendo de la anestesia Pero ya pueden pasar a verla Pero solo uno Qué bueno que Johanna está fuera de peligro Pero qué mal plan lo que le pasó Ay, pues sí Pero eso le pasa por contarse con tipos como ese Imagínate No, imagínate tú nomás Que le hubieran querido hacer algo el día del Halloween Nos toca a todos No, hombre, sácate Venunciada, mi amor Qué horror No digas eso Todos podemos equivocarnos Lo importante es tratar de evitarlo o corregirlo ¿No crees? Pues sí Ojalá y Johanna se corrija Y ya no sea tan mala onda ¿O no, Afro? Ay, qué carita Es que me desvelé viendo películas Ajá Sí Bueno Yo me voy a lavar los dientes, ¿eh? Y ya, mejora tu cara Con permiso Bye 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 A ver, chicos Ya que no quisieron ir a la cafetería Les traje todo esto Ay, qué mierda No se hubiera molestado No, ni crean que porque no están Sus papás se van a librar de la comida, ¿eh? Muchas gracias Tienes que comer, ¿eh, Luca? Y también tú, Victoria Y para asegurarme de que lo hagan Me voy a quedar con ustedes hasta que terminen Muchas gracias Se ha portado muy bien con nosotros Como si fuera nuestra mamá Ah Pues por hoy soy su mamá La verdad se siente también tener a alguien que se preocupe por uno Ay, vamos Mámenle, se les va a enfriar Acá hay papitas Mmm, ah Ahí estoy Toma ¿Qué es? Una tarjeta La verdad es que no sabía qué comprarte Y eso fue lo primero que se me ocurrió Por lo visto Tú también estás muy preocupado por mí, ¿no? ¿Cómo no voy a estarlo, Joana? Eres mi hermana Sí, claro Tengo que recibir un balazo para que te acuerdes de eso Pero si me desaparezco un mes, ni lo notas ¿Por qué no puedes creer que nos preocupas, Joana? Por favor, Luca Si yo fuera a ustedes, no sé si estaría aquí Cuidando a alguien que me hace la vida imposible todo el tiempo A lo mejor eso es lo que tú harías Y nunca se te ha ocurrido pensar En que todo el mundo actúa así Mira a Patricio, a Victoria Ellos se han portado súper bien contigo Porque les preocupas de verdad Como a mí Ya parece Pues haces mal en no creerles Te lo digo en serio Bueno, me voy Tengo que terminar un proyecto y tú necesitas descansar Ojalá pienses lo que te dije Luca ¿De veras crees que si me aporto buena onda Las cosas podrían cambiar entre nosotros? Obvio Mami Mi vida preciosa ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien ¿Y cómo te fue en la escuela? Súper ¿Tú crees? Me pusieron 10 en el trabajo que me ayudó Luca Ay, 10 está muy 10, claro Habrá que invitarlo a comer en estos 10 para agradecerle Bueno ¿Y tu hermana dónde está? ¿Cuál? ¿Afrodita? No Mi amor No, no está No, no sabes a dónde fue Sí, pero me dijo que no te dijera No, no, no Nada más me dijo que iba a salir con Pablo Bueno, pues igual le llega tarde Ay, gracias Ay, yo me voy a dormir, mi amor Yo también, nada más acabo de verme en películas Bueno, que pases buenas noches Tú también, mami Cuídate mucho Gracias Bye Tú mejor no digas nada, Pablo No voy a sospechar a mi mamá Pon changuitos para que no se haya dado cuenta que no dormiste aquí Ojalá Uno Dos Tres ¿Y cómo? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo qué, Afrodita? Estábamos muy preocupados por ustedes ¿Qué onda, Afrodita? ¿Dónde andaban? Pues, ¿qué pasa algo? En este momento soy yo la que hace las preguntas, niña ¿Puedes decirme, no te carambas, Estabas? De veras, mamá Se nos descompuso el coche Y nos quedamos sin manera de avisarte ¿Y para qué tienes el celular? ¿No te digo que nos quedamos sin pila los dos? Eso es cierto, señora ¿Quiere ver el mío? No, no, Pablo No es necesario Oye, Afrodita, no inventes Hay teléfonos de monedas Venus Pues con la preocupación del coche Ya teníamos suficiente En serio, Pablo Nos tenías bien preocupados Discúlpenos, señora No volverá a pasar A todos Híjole, no fue nuestra intención preocuparlos Sorry Está bien Lo importante es que ya están aquí, ¿no? Bueno, chavos Este, pues Yo creo que nosotros Ya nos vamos Sí, 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 sí Muchas gracias, muchachos Y perdónenme por haberlos preocupado a todos Ni la digas, señora No se preocupe Adiós Gracias Nos vemos, Afro Adiós, Pablo Bye Bye Con permiso, señora Adiós Adiós, gracias Con permiso, hasta luego Hasta luego Adiós, Pablo Bye Voy a alcanzar a Luca Pues yo también me voy Y otra vez discúlpame, señora Está bien, Pablo Yo te acompaño, Pablo Pablo ¡Ay, qué bueno que llegaron! Así van a poder conocer al amigo de Luca ¿Qué, vamos a la mesa? ¿A la de ella? ¿Vamos? Vamos ¡Ay, ya! ¿Qué tienes de cara de aguado? ¿No? Es que ustedes se la viven en la melcocha Ya Luca, ¿es falta mucho para que llegue tu amigo? Digo, no es buena onda Yo quiero ir a nadar El día está súper bonito Espero que no Ay, Luca ¿Qué? ¿Te han hecho ir a la alberca en la tarde? Sí Oye, creo que ya llegaron tus amigos Voy a decirles que estás aquí ¿Qué? ¿Esos nerds? No, claro que no ¿No? Ay Por favor, está bien, está bien Me confundí Ya no es de noche que acabo de entrar No es Calimba ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Calimba! ¡Luca! ¿Qué es esto? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, qué bueno que viniste Mira, pasa nada Mira, te voy a presentar a mis amigos Calimba Afrodita Hola Calimba Pablo ¿Qué haces? Calimba, la mujer más hermosa Ay, ya Ya Venos, venos a esta belleza Venos Cállate Ah, muy bien Por favor, siéntate Claro, gracias Él es el amigo que estabas esperando Ajá Yeah Oye, no has estado Qué milagro verte ¿Ya te vas a caer aquí o no más? Estás de paso Bueno, ya estoy viviendo aquí ¿Cómo ves que mi papá me mandó a cuidar a mi hermana? Oye, ya no me quiero ver, Metiche ¿Pero ustedes de dónde se conocen o cómo? Uy, Luca, ya nos conocemos desde chiquititos No más que él se la pasó de país en país Brincando de aquí para allá Y solo por mail pudimos tener contacto Sí, sí ¿Calimba? Hola Mucho gusto, soy Héctor Garza Un gusto Oye, Héctor, ¿sabes que Calimba y Luca son amigos desde chiquitititos? ¿Neta? Sí ¿Eres amigo de Luca? Claro No, entonces automáticamente eres amigo de la cafetería Código Posta Ah, muchísimas gracias Oye, además, el lugar está súper padre ¿Es de ustedes o los dueños de ustedes? Muchas gracias Bueno, no, de hecho, la dueña es mi hermana Pero yo lo administro y organizo los conciertos Muy bien Oye, estaba pensando que sería muy buena idea Que ya que andas por aquí por los rumbos Y ya que eras así como amigo de la infancia ¿Por qué no nos cantas algo? Ah, me encantaría Claro Pero denme chance de traer a mi banda y mi equipo entero, ¿no? Y hacemos algo ya más formal ¿Qué les parece mañana mismo? Les hablo y mañana ya está Yo me encargo de la promocionada Calimba En código postal Oye, ¿quieres algo de tomar? Preparo los cafés de maravilla No, no, no Ay, mamá, el concierto Ya va a ser el concierto Ya, 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 ya Venucia, mi amor, por favor, ya Es solamente un concierto No, mamá, no es cualquier concierto Es el concierto de Calimba ¿Tú lo conoces? Sí, mi amor, claro que lo conozco ¿Y si te dije que él y Luca son amigos desde chiquititos? Nada más como unas cien veces Bueno, pues ¿Te dije que por Luca fue el contacto? No, no, no sabes Quedó como héroe en la cafetería ¿No te he platicado cómo me presentó? Le dijo Calimba y esta mujer Guapísima Hermosísima Es mi novia Ay, mi Luca Ay, Venus Ay, mi vida Ese concierto te está volviendo loquita Mamá, ¿tú crees? Afrodita Te falta mucho Apúrate, ¿no? Afrodita Ay, apúrate Ya vámonos Ya nos vamos, mamá Está bien Cuídense, por favor Yo te voy a platicar Todos los detalles del concierto En todo Ay, ya llegó Luca Ya llegó Luca Ya me voy Afrodita, vámonos Vámonos para irnos Venus Espérate Mejor adelántate tú ¿Segura? Va Ay, Afrodita Afrodita Ya me salí a cantar Calimba Yo no he hecho un sueño Que sea amigo de mi Luca Sí, Venus Ay, ¿por qué lo dices en ese tono? Porque ya todo acapulco Sabe que Luca Es muy amigo de Calimba Pues tú deberías estar orgullosa Que eres amiga Del amigo De Calimba No O sea Pues te tengo una mejor Es que yo soy nada más ni nada menos Que hija de la misma mamá Ajá De la novia del amigo de Calimba Sí me gustó Ah, y ese soy yo Ahorita vengo, con permiso, ¿eh? Ok Oye, Afro Ahorita ya cuando venimos para acá Tú te regresaste para hablar con mi mamá ¿De qué hablaron? Nada Regresé a disculparme otra vez por lo de Pablo Ay, Afro ¿Y ella qué te dijo? Pues nada Que estaba bien Pero que no se vuelve a repetir Ay, es que mi mamá es súper, súper buena onda, ¿eh? Ay, mamá Gracias